En la disco yo la vi a fuego, ella se pega, mire yo me pego Mírala como se suelta el pelo, yo me la acerque y me la lleve En la disco yo la vi a fuego, ella se pega, mire yo me pego Mírala como se suelta el pelo, yo me la acerque y me la lleve Te pegas yo me pego, te pegas yo me pego, vete de frente que nos dimos pa'l suelo Te pegas yo me pego, te pegas yo me pego, vete de frente que nos dimos pa'l suelo Llega de a mi lado ya tu sabe como chicle, pega de un poquito pa' que yo me la mastique Tan dulce, tan frágil, tan sexy me dice que conmigo ella solita se desviz Y yo que no me aguanto las ganas me la llevo, luego de bailar pegadito pa'l suelo Le quito la blusa, le peino su pelo, tranquila mi chula que estamos con el nero Te pegas yo me pego, te pegas yo me pego, vete de frente que nos dimos pa'l suelo Te pegas yo me pego, te pegas yo me pego, vete de frente que nos dimos pa'l suelo Vamos hoy a hacerlo mirando las estrellas, una cuanta de ella, lo que quiera ella No me tenga miedo, mami dímelo, pa' lo que tú quieras, pa' eso es que estoy yo Que es lo que yo quiero, hacerte ya feliz, vete mamacita el grupo del demon por ahí Vete mami chula, quiero hacerte así, pegadito, pegadito, pegadito ahí En la disco yo la vi a fuego, ella se pega, mire yo me pego Mírala como se suelta el pelo, yo me la acerqué y me la llevé En la disco yo la vi a fuego, ella se pega, mire yo me pego Mírala como se suelta el pelo, yo me la acerqué y me la llevé Capital Music, CLF Studio, desde el centro del planeta